Una no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso la gente al mar lo tiró Y vino un pez muy grande, cataplum, y se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios A la palabra de Dios, por eso la gente al mar lo tiró Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Vamos a presentar el primer grupo, el grupo Sandy, primeramente con los dos milagros. Mientras él caminaba en la casa de Jairo, justo en ese momento una persona pasó en trujones entre la multitud, ella había estado enferma por 12 años y los doctores no la habían podido curar. La mujer creía que Jesús se la iba a curar, ella pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, ya estaría sana. Cuando estuvo cerca de Jesús, él tiró la mano y lo tocó. La mujer se curó en ese mismo momento, Jesús se detuvo y miró. Y dice Jesús, ¿quién me tocó? Sentí que salió el poder de mí. La mujer se arrodilló cerca de Jesús y le dijo, yo soy quien te tocó, dice Jesús. Su fe se sanó, den paz, le dijo Jesús. Finalmente, en el tiempo de la casa de Jairo, les pedió la tercera que era luchosa porque la niña ya había muerto. Jesús le dijo a Jairo, créeme, tu hija no está muerta, lo que está es dormida. Jesús le pidió a todos, a todos que se marcheten de la casa de Jairo. Y a Jairo y a su esposa fueron con él a la habitación de la niña. Jesús se arrodilló junto a ella y le dijo, despierta hija. Inmediatamente, ella abrió los ojos y se levantó de la cama. Jairo y su esposa estaban rebosantes de la alegría. Amén. Cómo sucio en tu papilla, si yo está marizana, me tiré agua a mí? No, tú pudiera, te estoy haciendo agua. Te estoy haciendo agua a mí, te voy a poner el agua a mí, te voy a poner el agua a mí. O, acá tú eres tú, el propósito de la casa de Jairo de Jairo de Jairo. Si, nunca tenía un marido de juicio, con mi ejemplo. Yo no tengo marido, entonces la brisa agua de bebé. ¿Cuántos entendieron este drama? ¿Cuántos pudieron entender? La enseñanza que nos deja este drama es que solo Jesús es el único que tiene agua de vida. ¡Amén! ¡Amén! ¡Un aplauso para estos niños! Vamos a estar presentando ahora una persona que tiene una poesía. ¡Gloria a Dios! Ellos van haciendo su entrada. ¿Quién es su pastor? ¡Gloria a Dios! ¿Quién es su pastor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién es su pastor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso! Ahora un hombre es samaritanos. No importa de qué país, qué nación y lengua El Señor lo llama ser y nuevo samaritanos. Ser personas buenas, con misericordia, pon bondad y benignidad. ¡Amén! Ahora el grupo va a presentar un baile. 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 ¡Un aplauso! Vamos a presentar un drama. El cual lleva titulado El Soldado de Cristo. Ellos pueden estar pasando por este lugar. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso! 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 ¡Malas drogas! ¡Malas gol! ¡Malos visión! ¡Siga Cristo! ¡Malos! ¡Malos! ¡Un fuerte aplauso para estos niños! ¿Quién es que cambia? ¡Cristips! Solo Cristo es el único que cambia al hombre y lo hace feliz. ¡Amén! Bendito es el nombre del Señor. Rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y Cristo da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del infierno y de la muerte, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y Cristo da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Señor, tú me libraste del infierno y de la muerte, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Señor, tú me libraste del infierno y de la muerte, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Señor, tú me libraste del infierno y de la muerte, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Amor, quiero que me ame el Señor, como dijiste, que amas tu gloria, que amas tu gloria, que el Señor, como dijiste, que amas tu gloria, que amas tu gloria, que el Señor, como dijiste, que amas tu gloria, de mi fuerza, oh, oh, Jesús. Dejé de la tierra, bendito, bendito, alcanza de este mundo, oh, Jesús. Inúndame como amor del Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria por el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria por el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria por el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria por el Señor. Dejé de la gloria por el Señor. Como dijiste, del Señor. Como dijiste, derrama tu gloria. Termina como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria por el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria por el Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Álex Manuel, Álex Manuel, por aquí empaza Álex Manuel, Juan Nicolás, Juan Nicolás y Ana con todo su ánimo y se gana uno Floreno y un Atari también, Ana Mirka, Ana Mirka está por aquí, Ana Mirka, un huevo de cocina, silencio por favor, me trabí a los nombres y por aquí tenemos a Julián Peralta, Juliana Peralta, Juliana, ella viene por aquí, toda ella pide un aro, para que siga bailando, Kevin Daniel, Kevin Daniel, un aplauso para Kevin, una branqueta, bien, bien, Jeremy Solano, Jeremy Solano, muy contento, pasa por aquí, un Atari, Abraham, un aplauso para Abraham, Abraham va equipado y se gana una party y un poderlo, un aplauso para él, los ánimo, los ánimo, Jerry Solano, un Atari, Janel, Janel, un aplauso para Janel, como quiera, Chichi, 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 ¿está aquí Chichi? Chichi está de viaje, Chichi, 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 Chichi ¡Un juego de cocina! ¡Listo, pues! ¡Un atari! ¡Un atari para él! ¡Un aplauso! ¿Se encuentra Ambal? ¿Ambal? 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 ¿Qué quiere Ambal? ¡Una bolleca! ¡Ángel! ¿Está Ángel por aquí? ¿Está Ángel? ¡Ángel tiene un cuaderno! ¡Y un lápiz! ¡Freylin! ¡Freylin! ¿Y Freylin se gana? ¡Gevin! ¡Gevin, toma! ¡Un cuaderno de un lápiz! ¡Sí! ¿Está Édito por aquí? ¿Se encuentra Édito? ¡No! 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 ¡Piagüí! ¡Piagüí no está! ¡Piagüí! ¡Piagüí! ¡Pero una sonrisa! ¡Piagüí! ¡Un aplauso para Piagüí! ¡Ve! ¡Piagüí! 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 ¡Ve acá! Crangeli está por aquí Crangeli 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 Jesús Jesús tiene su premio Crangeli Samuel Samuel Silencio por favor Si no hacen silencio No van a escuchar su nombre Samuel Samuel ¿Tiene su premio? Si Ronald 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 Cuevas Ronald está aquí No vino Meli Campuzano Meli Campuzano Robert Armando Kaylee No la hecha Un aro Kaylee ¿Está aquí? El premio de Kaylee Por favor Angie ¿Está por aquí? Angie Angie También pasa a buscar su premio Silencio por favor Joande Siéntense Que lo van a llamar a todos Siéntense por favor Los que quieren su premio Se quedan tranquilos Samuel Castillo, Samuel Castillo, viene su carro. Macaco, Macaco, Macacito, y Nero, está Nero por aquí, Yajaya, Slandin, Slandin está aquí, está Nero, y Ángel, y terminamos. En la lista terminamos. Tranquilito. 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 Con una vida que le ganara todo.